Seguimos llevando crecimiento económico y cambiando vidas en cada rincón del país. El Muelle de Sabana de la Mar, construido con una inversión superior de 66 millones de pesos, busca impulsar el turismo y el desarrollo de la provincia de Tomayor y su conexión con la Bahía de Samaná. Esta obra ha sido levantada para dar solución a un problema que llevaba años, afectando a la comunidad de pescadores de Sabana de la Mar y a cientos de personas que utilizaban este puerto para diversas actividades. Este muelle representa oportunidades para el turismo ecológico, para las excursiones que van a visitar el Parque Nacional de los Haitises o contemplar el espectáculo de las ballenas que en esta época del año emigran a las costas de la Bahía de Samaná. Más obras, más vidas mejoradas. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.